Primer premio de mil pesos, el número 14, el señor Obdulio. ¡Vamos, Obdulio! Fuerte el aplauso, eh. Vamos. Obdulio, mil pesos, eh. A la cuenta de uno fuerte el aplauso, ahí viene Obdulio. Bien, ahí está Obdulio. Vamos Obdulio, va a gastar. Bueno, y el segundo premio es para el número 3, Bianchi Beatriz. ¡Vamos, la señora Bianchi! ¡Vamos, la señora Bianchi! ¡Vamos, la cantina también! Acá viene la hija de Bianchi. Bueno, ahí viene la hija de Bianchi. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, y ya vamos pasando también al número 19, Carbonetti Osmar. ¡Fuerte! ¡Vamos, más fuerte el aplauso! Otro de mil pesos, número 28, Harlon. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplaudan fuerte porque los gobernadores invitan una ronda para todos, che! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, muy bien! Bueno, y el último... El último premio de mil pesos, el número 26, Golmenero. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, Rafa Golmenero! Bueno, y lo vamos preparando. Ahora subimos la apuesta, ¿eh? Subimos la apuesta, si viene de dos mil pesos. Viene el anteúltimo, ¿eh? Dos mil pesos. Y la casa que votaron para... Segundo... ¡Ah! ¡Vosé! 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 Bien, la casa que se lleva los dos mil pesos. No, que tuvo mérito ahí, que... Lamparita por Lamparita. El premio lo va a traer el señor Ricardo Lizalde. Y es para Paola Duca. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, Paola! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Paola! El esposo está contento de Paola, que lo vimos por allá atrás. Lígate para el arbolito, granito. ¡Vamos, la casa de los que tomamos! ¡Vamos, la casa de los que tomamos! Bueno, y ahora pasamos... Bueno, y ahora pasamos... Bueno, y ahora pasamos al primer premio. Atentos, se viene... El primer premio son tres mil pesos. Que le van a venir muy bien, me parece. lo va a entregar al premio el diputado Walter Abarca el número es el 17 y es para la capilla